si eres un asiduo espectador de youtube seguro te has reído hasta el cansancio de ellos y también de esto y quizás de esto también pero podría apostarte que no vas a encontrar en youtube otro top como éste aunque seguro cuando lo veas te parecerán conocidos más de un tipo esto es seis tipos de malos dibujantes no es tan grave por su falla sino por su pereza el que siempre deja media sus dibujos es uno de esos tipos molestos porque incluso a veces no es malo dibujando pero siempre 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 tiene esa pereza mental de no terminar lo que inicia tiene cientos de dibujos a la mitad y pocos o en el peor caso ninguno terminado y es que eso de dejar las cosas a medias es un vicio bastante molesto también existe otra variante de este tipo el falso perfeccionista el que hace dos trazos y considerando que está mal vuelve a empezar aceptar los errores y reiniciar un dibujo está muy bien pero cuando lo usas de excusa para nunca terminar nada se vuelve más un vicio que otra cosa en segundo puesto tenemos al que confunde buen dibujo con dibujo muy saturado es decir la clase de personas que dibujan no un árbol sino todo el bosque entero con su respectiva fauna lo más curioso de este espécimen es que no dibuja bien realmente pero cree que saturando su espacio en el papel al no dejar ni un espacio en blanco nadie notará que dibujo pues bombardean nuestra vista con tantas cosas que piensan que nos distraen de lo más obvio su mal dibujo no escondan su mal dibujo con tantos elementos por favor sobre todo porque hasta para el más tonto es obvio que eso del dibujo no es lo suyo el siguiente es un clásico el que excusa sus malos dibujos argumentando es que ese es mi estilo claro campeón todo gran artista dibuja horrible y por eso se vuelven famosos y millonarios este es un tipo muy curioso porque dibuja mal muchas veces lo sabe pero cuando alguien osa señalar lo obvio siempre es una excusa barata es que yo dibujo diferente no me guío por las convenciones por eso mi estilo es único y personal aunque a cualquiera con un dedo de enfrente le queda claro que una cosa es estilo propio y otro mal dibujo además como plus esta clase de engendros usan de ejemplos artistas como picasso o kandinsky argumentando que si sus dibujos feos son considerados arte y exhibidos en museos entonces ellos son unos genios no amigo una cosa es que seas un ignorante y no sepas que debajo de esos trazos simplistas con los que a veces picasso jugaba el manejaba un realismo sorprendente desde los 15 años como no todo en el dibujo es técnica sino también creatividad no podría faltar el infame pseudo artista que roba personajes si es aquel que no es tan mal dibujante pero solo se enfoca en robar el trabajo de los demás suele tomar algo conocido sobre todo personajes y sobre todo personajes de manga o cómic le cambia el color de su ropa la dirección del cabello cualquier elemento pequeño y ya dice que su trabajo es original sí claro lo bueno es que esos nadie los toma en serio otro clásico el que calca si por alguna extraña y estúpida razón calca descarga mente sus dibujos y cree que nadie se dará cuenta es decir de la nada sus dibujos tienen buena composición proporción perspectiva e intensidad cuando el pobre infeliz apenas y sabe sujetar un lápiz aunque no falta el tonto que le cree sus dotes mágicos para el dibujo y sin duda el ganador de esta lista es el espécimen más molesto y uno de los más comunes por desgracia estas cosas se reproducen como hongos desaforados y son el clásico yo soy mejor que tú curiosamente la gran mayoría de estos virtuosos son los yoyos de 10 años que no se cansan de escupir cosas como yo soy mejor que tú yo dibujo mejor que tú yo aprendí más rápido que tú yo soy más original que tú etcétera curiosamente cuando le pides que te ilustre con su gran virtuosismo nunca tienen pruebas para sostenerlo porque claro tienen para un xbox one su iphone su laptop pero no tienen para una cámara de video o siquiera una fotográfica para compartirnos su talento y son tan marginados sociales que no tienen ni un amigo al cual pedirle que le saque una foto a su obra maestra para callarnos la boca al resto del mundo resentido y envidioso de su don que casualidad no? y con eso terminamos este listado pero si tú conoces o eres otro de estos tipos infames de artistas compártelo en los comentarios y si juntamos suficientes tipos nuevos habrá una segunda parte de este video no? 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 no?